Es el colmo, mis propios hijos confabulándose para solapar al vicioso de su padre Porque todo ese cuento del coche descompuesto no fue más que una vil mentira Ya mamá, por favor, ya no hagas las cosas más difíciles que eres Ahora resulta que yo hago las cosas difíciles Como si le pusiera un embudo al inútil de tu padre en la boca para que se harte de alcohol Pues casi como si lo hicieras ¿Qué estás diciendo? Lo que escuchaste, tú eres la causante que mi padre tome como lo hace Si bebe así, es porque ya no soporta vivir contigo Y no me hables así Mamá, por favor Espérate, Ulises, no te vayas Déjalo que se largue Jamás debió regresar Toda la vida no has hecho más que provocarnos problemas Vas a terminar igual que tu padre Condenado en el infierno No te vayas Te vayas No te vayas ¿No te vayas? No te vayas No te vayas Si me ves